No sé qué hablar Bueno The Ponka, no sé si tengo los gráficos muy altos Estamos en Russi igualcito, eh Ahí hizo la historia Yo soy un... ... curandero Yo jugaba uno que... Cuando jugábamos arrancábamos en el edificio ¿Quién sos vos? Ah pero mirá, está jeada, mordida está Pará que le bajo un poco los gráficos Uh, esta se te va a convertir en Zooming con que momento Sí, boludo, viste como tenia todo Pará, viní, finish, 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 ah Lo que si vas a ver es que tenemos ping, después se me acorda que averigüe eso, en Google. Porque yo me acuerdo que no jugábamos con este ping. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, títe porque te tiro TK, eh! Somos iguales nosotros. ¡Noooo! Yo soy el Papa Popov. Ahorren balas, que acá me parece que va a faltar balas. Aquí tenemos un bot, ¿no? Sí, hasta que se meta alguien. A la cabeza, todo a la cabeza. Sí, dos veces igual, eh. ¿Viste? ¡Ah! Ahora sí quedaste con la escopeta por las dos o cinco. No, el otro va a servir una guía o algo así. ¡Uy, uy, uy! Bueno, 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 bueno. Le da la mano y te... ¡Uy, arriba! ¡Uy, arriba! ¡Timur! 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 Yo me agacho, por la duda que me quieran disparar. Me golpeas tipo... F, 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 F. Ah, ok. ¿Bajamos? Lo revancó este, ¿quién es? No, es un bot. Es un bot. Hay un bot. Uh, este tren se nos va a caer. Amigo, el pin. Dispará ahí, dos horas después caer. ¿Por qué tanto? No, no sé por qué... El servidor... La otra vez también jugamos así. Yo estoy usando pura pistola, te digo. Agarra las balas. Ok, mal. Tenemos gente de adelante, eh. Arranco. Bueno, ya sé, perdonan. Agárate con el 4, si tenés botiquín, Tito te curás. Tienes que mantener apretado. Vienen de atrás. Vienen de atrás. Ok, estoy adelante. ¿Vos atrás o adelante? Uy, tenemos un ahorro. Ayuda. Guárdate, guárdate, guárdate. Tito, guárdate. Tito, guárdate. Guárdate, guárdate. Guárdate, guárdate. Guárdate. Guárdate, guárdate. Saca en la cruza. Me tenés que curir, Mati. Me curir, me curir. Me tengo desinfectando. Me muero, me muero. Ahí está, ahí está, ahí está. Tiene castro, por eso putas. Está el gordo. Tito, corre. No. Tito, ya está, ya está. Murió, murió. ¡Ayuda! ¡Firme! No, necesito... Cúrame, por favor. Sí, dale, dale. Ah, no tengo para curarme, boludo. Eh... Desinfectate, eh. Porque te molesto, ¿no? Ah, como estoy con la pistola. Pura headshot. Headshot, headshot. Del piso, del piso. Vátenla, que grita. Necesito que me curen, eh. ¿Dónde estás? Quieto, quieto, quieto. Listo. Como en esa batalla hizo, ¿no empezaba todavía? Hay que preparar la defensa. Pero no me deja, boludo. Ah, me voy a tener que ir a... Defender, ahí está. Acá tenés balas, Tito. Acá tenés balas, Tito. La Claymore, la con mucho de tu madre. Vara, vara, vara. Vara, que flota. No, mate. No. Te vivo, te vivo, te vivo. No, no. Fue un... Ah, hay un plasher. Hay un plasher. Sí, arriba. Sí, arriba. Ahí te ayudo, ahí te ayudo, Tito. Pará. Vení, Tito, atrás, vení, Tito. Agarrá la metralleta, la concha, hermano. Ayuda, ayuda, ayuda. Ayuda. Metralleta. ¿Dónde estás? Ah, sí, sí, estoy cubriendo a la derecha. No, pero me están atacando, boludo. No, no, no. No, no, no. Quedé sin bala. Me quedé sin bala. Acá tenés para recargar. Acá tenés para recargar. Vaya, si te puedo curar. Vaya, si te puedo curar. Vaya, si te quito. Vaya, si te quito. Ah, no, no te quito. ¿Empezó a llover? No, amigo. Otra vez. Estamos todos mal, de veras. Estamos como el ojete, eh. Hay que curar el minero, no más. El gamer se está aguantando. ¿Qué nivel es, chabón? 75, boludo. Ah, nivel 11. ¿Dónde están las balas, boludo? Ahí, acá, al lado del tren. Acá, vení, acá. Acá. Uh, ¿qué es esto? Tengo granal. Hay un coso de lanzallamas pesado acá. Hay alguien que lo agarre. Acá. Vengan a buscar. Hay alguien que lo vengo. Atrás mío. Ahí. Listo, abrió. Por fin, abrí. Ahí, abrió. Uh, el río que metió esto. Qué hecho mierda. Sí, fíjense si pueden encontrar curas. No tengo curas, necesito, boludo. Busca en los recabuecos. Tito, acá tenés un sniper. Sí, agárralo. Sí, agárralo. Nada, ¿no? ¿Qué? Sí. Venga, venga, venga. ¿Quién hay que...? Vení, Mati. Eh, no. No, te dejo. Ah, me cura a mí también. Igual te curo. Gordo. ¿Dónde? ¿Dónde? Cacho, 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 cacho. Vamos. Vamos. Entra, entra, entra. Listo, cierren. Recarguen. Agarren lo que tengan que agarrar. Oh, ¿qué pasó? No. Ah. Dani, vení. Tienes. Tú se puedes llevar a dos primarias, ¿eh? No. No. Cúrate, Tito, cuando puedas. Cómo me curo. Mantén apretado el 4. ¿Tienes para guardarte? No. Viste, yo curo yo. Tienes veces más efectivo que el ex. Yo puedo que cure al otro. Ahí está. A la izquierda. Uy, amigo. Uy, ¿qué es estas son? Uy, boludo. Venga, va a matar al Screamer ese. Mata. Mira, mate. Mirá lo que es este escenario. No. Mirá lo que va a venir todo abajo. O de arriba. A mí caen de arriba. De arriba. De arriba. Tienes vértigo. No mire para abajo. Aquí me la radio. Ahí me la radio. Ah, le caíse de pija. Wow, wow, wow. No, 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 no. Pará, pará. Uy, me recago el tiro del MG. Pará. ¿Qué me hiciste? Ah. Listo. Ahí está, ahí está. No tenemos Claymore, ¿no? No, nadie agarró. Lo tengo. Para abrir esa puerta. No, pero Claymore... No, la... No, la tiene. Abajo ahí. Perfecto. Pará, yo voy a ver qué hay en las cajas. Pierna. No tengo dos tipines. Al taco. Ah, no hay nada. Interactúo. Ah, eso no sentó. Flyle. No. ¡Nooo! ¡Nooo! Tienen que subir, ¿no? No sé, pero... Me están cogiendo ¡Un gordo, un gordo! ¿Dónde? ¡No! ¡Atrás, atrás! ¡Uy, me hago bien! ¡Vamos! Esperar el ascensor, atravesar el búnker ¡A la mierda se picó todo! ¡Hay que ir al ascensor! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Movimiento, vida! Dijo Brawl Pitari ¡Dale! ¡No! ¡Me hago que están cayendo de arriba! ¡Ay, la concha de tu hermana! ¡Cuidá! ¡Uy! ¡Para que está! ¡Yo me levanto! ¡Vos cuide un minutito! ¡Para! ¿Por qué tiran? ¿Qué pasó? Tira un hachazo y dos metros de fuego, brud ¡Ah! ¡Te re adelanta cuando tira el hachazo! ¡Estamos todos hechos mierda, eh! ¡Vení, Mati! ¡Está quieto! ¿Cómo estás? ¡Vení, Mati! ¡Vení, Mati! ¡Vení, Mati! ¡Vení! ¡Vení, Mati! ¡Vení, Mati! ¡Está disparándolo! ¡Me hachazo justo! ¡Ay, mira, Munation! ¡No! ¡Uy, muchachos! ¡Vienen todos atrás! ¡No, no, 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 no! ¡Ayuda, ayuda, ayuda, ayuda! ¡Uy, qué pasa! ¡Ahí, hay un lanza llama! ¡No! ¡Me cago piñado, boludo! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡No! ¡Me agarró, me agarró! ¡Bien, bien, bien! Ahí murió, murió Atravesar el búnker Ok 20 vale, 50 me cargó O al revés ¡Ni nada acá?! ¡Nada, nada! Toda la cabeza, toda la cabeza acá ¡I knew it! No estoy ni leyendo, boludo, lo que dice ¡Tampoco! ¡Fucking man! ¡Me cagaron al tiro, boludo! ¡Me cagaron al tiro, boludo! ¡No puedes evitar perder a nadie! ¡Porque este lugar es increíble! ¡Callate la boca, gritón! ¡Es un Screamer! ¡Screamer down! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡En serio no hay munición! ¡Che! ¡Están hechos tortas! ¡Está difícil el tema! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Me dejó sin pecho! ¡Munición! 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 ¡Adelante! ¡No! ¡No! ¡Me agarré el Shimangui! ¡Ah! ¡Dame! ¡Qué cosa! ¡No sé quién me Shimangui la ponía! ¡¿Me mató?! ¡No! ¡Acá hay coso! ¡Me mató el... eso! ¡Gracias! Estoy para curarte ¿eh? ¿Para qué? ¡No sé quién estoy curando! ¡Para! ¿A vos Mati? Creo que sí Ah! ¡No basta! ¡No basta! ¡Levantalo! ¡Levantalo! ¡Eh! ¡Ahí está! Estás curando a mí boludo ¿eh? Agarré una red de no sé qué Por el heal ¡Ah! Acá hay armas ¿eh? Sí, acá no sé qué Voy a enter Ah! Con la T Con la T... Marca Estoy foco igual Espérate Eh... Eso va Acá hay botiquín si tienen Bien Me faltaría Acá me Ok ¿Con cuál se marcaba? No me acuerdo Pero bueno... ¡Con la T! Ah ok ¡Tienes un vistazo! ¡Tienes un vistazo! ¡Tienes un vistazo! ¡Esto es la cambra de mezcla! ¡Estás cerca ahí! ¿Qué hay que hacer? ¡Abajo! Estamos queriendo hacer un gas para... Por lo que entendiste Estamos queriendo hacer un gas para la ciudad No tarda a todos ¡Pistola! 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 ¡Que se arma el pila! ¡Es que... ...con un tiro en la cabeza no sirve! No, no, no ¿Bien? Bueno... Sí, negro Hoy lo que tarda en disparar Dios mío ¿Si? ¿Que hay que hacer? Ah Ah Hay que, esto se abre Y no se abrimos mas Acá hay Correta Busquen las defensas Busquen las defensas Si, vamos a armar las defensas Voy a activar la consola Seguir de proceso mezclado Si Mira como llue, llue No, no, no No, no, no No, no, no No sé, pero no Mira lo que es esto Para, para que hay cosas Para, para que hay cosas No, amigo Te voy armando Te voy armando Vos nos juntas, vos si no es imposible Si, 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 vamos ¿Que te va atrás, Tito? Ah, está Timur No No, nadie Cuando vos dejá de disparar Arranco yo, así no nos quedamos sin bala Ah, hay que hacer esto, muchachos Utilizá consola Me recarga, el otro tira 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 Oh, ¿en serio hay que hacer bien esto? Pará No, mira que suena No 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 No, algo debes tener que usar Apetá el 3 Apetá el 3 Algo tienes que tener No, no tengo nada Che, pará Hay que hacer bien lo de la consola Eh... No hay que hacer ¿Dónde está la consola? Le derramos la consola La primera que le derramos A ver la A A ver, a ver que hice Encontré y activó la consola Ok Guarda Nooo Guarda que están subiendo ya Ahí está ¿Y ahora? ¿Cuál hay que activar? Ahora Ah, mirá lo que es esto Acá abajo No sé cuál hay que activar, boludo No, no, nos va a decir Nos va a decir ahora Hay que aguantar Ah, ok Nooo, boludo Encontrar Y activar la B La B está Acá La B Venga, la cubríme Que la pueda Voy, voy Te ayuda Voy, va, tomo yo Estaba yo ¿Quién me agarra ahora? ¿Qué hay que hacer? Ah, mantén apretado en la consola Ahí está Listo Nooo, me voy a llorar No, chabón Un balazo Recargan, 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 bala No sé dónde hay Atrás había No sé dónde hay Acá, acá, veo mí Ok Te estoy lleno de recargar Va, tranquilo Eso es en esta, boludo Eh, mmm Estaba por acá, me asumí Acá, acá, acá Miren, acá me estoy yo Marcame Ay, te ha llegado ahí Ah, perdón Cierto que puedo matar Estoy allí Te lo echare ahí ¿Qué? 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 hay un golpe y ok C, 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 E, debe estar el otro lado E, H, B, A ¿dónde está el H A C? B, E ¿dónde está el H C? Ahí está. Uh, ¿me cubren? Sí. Lo voy a subir. Activando, listo. Uh, me agarraron. Me agarraron, me agarraron. Retrocede, retrocede. Listo, 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 listo. Las Clamers le chupan huevos a lo que pasan. No, olvidate. Las pasan para arriba. Quedate, quedate. Casi me curo y te curas por último. ¿Curo? Sí. Encontrar a la consola A. Va, va. Listo. No, no, lo matan a ti. No, 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 no. No, 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 no. ¿Activada? Dale. Bien, 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 bien. ¿Qué es que dom? ¿Qué es esto, bro? ¿Qué es esto, bro? Ah, ahí está. Vámonos. Ah, pero lo mata todo. Me sirve, eh. ¿Qué es esto? Perfecto.